Hola, hola, acá uniéndome, viendo cómo están las cosas. Saludos a todos, ¿cómo están? Gracias por estarse uniendo a este live. Vamos a darle unos segunditos más a todos los que se puedan unir. ¿Cómo están? Antes que nada, gracias, gracias, gracias por unirse. Y gracias por todas las muestras de apoyo a mi padre, a mi padre Agus. Pues bueno, saludos, saludos a todos. Y bueno, pues vamos a empezar rapidísimo, no les quito mucho tiempo. Les platico, este live comienza porque Agus nos dejó una lista que no sabíamos qué era lo que iba a pasar con él. Nos dejó una lista en donde había como ciertas cosas asignadas para la gente, que estuvimos cerca de él, obviamente la familia y todo. La verdad es que sí estoy muy agradecido con ustedes, con todas las muestras de cariño a todos, a la familia, a los amigos, a los que hemos estado por acá. Y bueno, les platico rapidísimo, nos dejó una lista en donde nos pedía que les comunicara. Una última petición a Agus, a todos los fans, a todos los maníacos, como se conocían a los que veían Nintendomanía. Pero bueno, eso lo voy a dejar un poquito después. Voy a aclarar unas cosas que también salieron. De arranque les digo, la edad de mi papá. La edad de mi papá, muchos dicen que era más joven. Me hubiera encantado que así fuera, pero estoy orgulloso. Falleció a los 61 años. Mi papá es de 1958. Esa es una de las peticiones que también me dijo mi hermano, que aclaráramos. Mi papá falleció a los 61 años. Hay muchas especulaciones de qué es lo que pasó con Gus. Sí aclaramos. Mi papá tenía un tipo de cáncer que se le detectó tristemente a principios del mes de octubre, en donde le dio un cáncer de pulmón. Se llama mesotelioma. Es una enfermedad relativamente extraña que les pueda dar. No es por fumador. Mi papá no fumaba. Dejó de fumar hace muchísimos años. Y bueno, pues esto salió en el mes de octubre. El mesotelioma, pues obviamente fue cuando le hizo perder un pulmón. Y bueno, pues le perjudicó en la parte física, donde perdió fuerza muscular, donde le costaba trabajo tener condición, fuerza. Y eso fue lo que fue mermando su estado físico. Estábamos hablando, y una de las cosas que también nos dijo y nos pidió, en su momento estaba hablando de un homenaje en vida que le habían propuesto unos fans, en donde quisiera, pues quería estar cerca de ellos. Y pues voy a continuar con eso que nos pidió, con toda la gente que está trabajando con nosotros, en caso específico de Leo Cruz Aley, que se ofreció a ayudarnos. Obviamente todo este tema de COVID es muy delicado. Estamos viendo la opción de cómo se va a hacer este pequeño homenaje que habíamos pensado para Gus, en donde obviamente hay mucha memorabilia, muchas cosas que tiene mi papá. Guardadas, atesoradas, firmadas, reconocimientos y todo. Y platicando con la familia, hemos pensado en que, pues vamos a subastarlas entre la comunidad, la gente que pueda apreciar estos artículos que pertenecen a mi papá. Y lo que queremos hacer con ese dinero es meterlo a una fundación que se dedique justo a la investigación de mesoteliomas, que como les decía, es una enfermedad que ataca a 56 mil personas por año aproximadamente. Es relativamente muy poco. Tristemente le tocó a él y pensamos hacer todo eso dentro de sus peticiones. Antes que nada, bueno, como les decía anteriormente, gracias a todos por las muestras de cariño, por todos los mensajes, por todos los fanarts, esos que les hemos pedido que nos hagan llegar. Por favor, vamos a ponérselos en un mural a mi papá en su casa. Gracias a todos los que se han dedicado a mandar ese mensaje que les ha costado un segundo, un día en hacer este fanart. También agradecerle a todos los amigos de mi padre, a todos los que se tomaron la molestia de seguirle escribiendo en su celular, de corroborar toda esta información que estuvo pasando con Gus. Como lo pidió en estas notas que les mencionaba al inicio, vamos a esparcir sus cenizas en Tlaxcala, porque él es una luciérnaga y él decide cuándo dar luz, cuándo estar presente para la gente. Lo vamos a hacer el próximo 27 de mayo, que es en su cumpleaños, cuando cumpliría años mi padre. Entonces estaremos por allá, justo haciendo prácticamente su última voluntad. Les quiero decir algo que nos dejó dentro de uno de sus voice notes. Primero, que él fue muy, muy, muy feliz. Que no le tenía miedo a la muerte. Se dedicó a esforzarse hasta el último segundo porque sabía que mucha gente iba a estar triste. También aclaro, no murió por consecuencia de este mesotelioma. Murió por una complicación de un medicamento que le cayó mal el viernes anterior. Tuve la oportunidad de hablar con él unas horas antes y me había dicho que estaba bien. Tristemente vino esta complicación. Y bueno, quiero dejarles un pequeño audio que es prácticamente la razón por la que estamos aquí haciendo este pequeño live que dejó prácticamente una petición a todos. Un mensaje de manera desinteresada. Y se los pongo, espero que se escuche con claridad. Obviamente, disculpen todo esto, pero es un poquito complicado para nosotros. Les voy a pedir, les suplica, que le hagan un favor. Una buena acción a quien sea. Al primer niño que pase. Alguien que necesite ayuda en el hospital. Pero... Para recordarme, que es una buena acción. Sin llegar a ser la cadena de favores. Pero... En promesa con el crisantemo. Que le hagan un favor a alguien que lo necesite. Esa es la última voluntad de mi papá. Este... Se los pongo. Se los dejo. Háganle un favor a alguien. Es lo único que nos pidió. Gracias por unirse a este live. Les agradezco nuevamente que... Todas las muestras de cariño. Vamos a seguir activos con su cuenta. En donde vamos a seguir subiendo algunas fotos que también nos dejó. De gente que quería. De gente que... Pues él admiraba también. Y les agradezco muchísimo por haberse unido a esto. Pues seguimos en contacto. Para recordar. Gracias.